En su polla era el viento y su pañuelo que al aire va Siempre estaba dispuesta para bailar una zamba más Siempre estaba mi abuela para bailar una zamba más Dejaba ver su rostro pura nobreza y puro amor Era como una estrella que iba dejando su resplandor Era capaz mi abuela de verlo todo en su corazón Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Música Y llegará el momento cuando dejemos este lugar Y una zamba en el cielo junto a la Nacho voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Y una zamba en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Música Música ¿De dónde salió ese mozo que baila tan albertido Como pájaro en el cielo junto a mi abuela voy a bailar Pa' apuntar la tierra y me atado su cama y fue escondido Cuando baila un refusilo galapa en sus ojos negros Y una morena decía parece del mismo infierno Música Ya viene asomando el alba hacia el macho lo musiquero Y el del mundo no le ondecía pa' mi pesada manguero Música Bailando toda la noche le pegó bien lindo al trago Y enanca de su caballo se fue la mejor del pago ¿De dónde salió ese mozo? ¿De dónde se habrá venido? Y enanca de su caballo volaba en el vestido Buenas noches No vamos a perder tiempo compadre Música Que suene el cosechero hermano Música El viejo río que va Música 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 Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo De corriente sueño yo Música Barranquera ya se ve Y en la costa una cordión Y viendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón Música La tierra del chaco cabrachada y montará Prenderán mi sangre con roncos a pocai Y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz Música Algodón que se va, que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Y un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo, quiero yo Quiero yo Música Música Bueno, como les dije en un principio, buenas noches para todos los que están viéndonos desde su casa, de distintos puntos somos de hablar poco y bueno, quiero agradecerle a Diego Cugat, porque me ha atendido muy bien al intendente, a todos de la comisión por hacer esto posible, la verdad que sin palabras sin palabras, muchísimas gracias de todo corazón así que le vamos a meter chacarera nomás para no perder mucho tiempo y para que bailen sé que hay gente que baila en sus casas corren la mesa, lo que sea y bailan así que que suene para el tío Pala, compadre ¡Sí, señor! Nació en medio el monte debajo de un tala esta chacarera para el tío Pala viene amaneciendo y acarta en los gallos cruzando los montes rumbo al Kilcomayo cuando por las tardes salía bajada cantando una copla falla en la bajada y ahora que está abierto le quedan los sueños sueños y recuerdos del monte chaqueño mi tío Pala cuenta que en sus sueños gozos para enamorarse era muy dichoso un violín se escucha en los árboles robales es el tío Dani para los carnavales que suene lo más que suene lo más sí, señor que suene lo más que ingresa fuiste mujer porque te vas porque te vas tal vez por otro querer me abandonas me abandonas y ahora deciros pues sin decirne adiós sólo quedé sólo quedé acordando que dame de corazón de corazón Como quisiera borrar aquel amor, aquel amor Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar Tras de su cuello yo voy, por mi sufrir y solo lo más Igualito que crees mío, por el confinio llorando Largos caminos miré, buscándola, buscándola Por los montes andaré, llamándola, llamándola Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Su ausencia me hace penar, ay, ay, de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, no hay que ser real, no hay que ser real Tras de su cuello yo voy, por mi sufrir y solo lo más Igualito que crees mío, por el confinio llorando Vamos a hacer un temita Temita que hemos sacado hace poco Para que lo canten, lo bailen, lo disfruten Tres noches muchachos Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir sus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y parecen un siglo Cobarde fue el usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto le encorabra en su alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces juré que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero No sé cuánto le encorabra en su alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentirle yo? Tantas veces juré que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Muchísimas gracias Bueno Les quiero mandar un saludo a mi señora Que siempre me hace el aguante A donde vamos Igual que a la señora de los muchachos También un saludo que lo están viendo Para todos mis familiares Para mi tío Que siempre me apoye Y bueno Por esto Por esto que estamos pasando No ha podido venir Siempre está presente en cada festival Para Luisate Un abrazo Le vamos a dedicar El pastor Para que suene El pastor con su rebanio Al despuntar a la mañana Bacando por el sendero De la sierra A la pradera Vamos citando sus penas Con su flautín de cañizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo Del flautín Del pastor Del pastor Al arrear Al arrear Canta así El pastor ya da de vueltas El sol se está ocultando Bajando por la cuesta Para guardar A su rebaño Con su flautín Va llamando Una a una A sus ovejas Y les va comunicando Sus voces Y sus tristezas Y el flautín Y el flautín Del pastor Al arrear Canta así Vamos a hacer una zambita Vino y anzuelo Se lo vamos a dedicar Que los está viendo Desde su casa O desde algún barcito La verdad que no sé Dónde anda Vamos a hacer vino y anzuelo Una zambita carpera Para que aplaudan Me voy caminando Un sueño Llevándomelo en el pecho El diablo carnavalero Busca conmigo el recuerdo El diablo carnavalero Busca conmigo el recuerdo La luna tiene un mensaje Viene hablando mis versos Que se hace el nido en cantares Cuando voy rumbo al vermejo Que se hace el nido en cantares Cuando voy rumbo al vermejo La albahaca perdió su aroma El carnaval está lejos La zamba y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo La zamba y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo Tiran conmigo el anzuelo Tiran conmigo el anzuelo Tiran conmigo el anzuelo Se que es tu sosiego El vino fresco aparece Cuando más puro y más bueno El vino fresco aparece Cuando más puro y más bueno Allá quedó el carnaval Chinita linda en el ruedo Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros Me queda el monte y el cielo Cantando con los copleros La albahaca perdió su aroma El carnaval está lejos La zamba y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo La zamba y la chacarera Tiran conmigo el anzuelo ¡Vamos! Mientras se acomoda El maestro Cortés Para hacer un instrumental Quiero volver a agradecer A Diego Cugat Al intendente A todos de la comisión No se los nombro No los puedo nombrar todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y sé el esfuerzo que han hecho Así que sin palabras Más que contento De estar de nuevo En nuestro festival Así que Lo van a acompañar A ser un gatito Que larga nomás compadre ¡Suscríbete! 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 presentar rapidito a mi hermano del alma Román Sereda para el maestro Daniel Cortés Marcos Carandino es aquí el Dugato Javier Antonuzzi y quien les habla Walter Valle, muchísimas gracias simplemente gracias y vamos a hacer un chamamecito con esto los despedimos hasta siempre hasta el año que viene, muchísimas gracias Música En noches primaverales al reflejo de la luna dibujada en la laguna cantaban mis madrigales aprendían los quebrachales pasar la vida cantando y en mis versos ir dejando cual bien dejan los panales Tiro el pueblito querido rinconcito abandonado evocando mi pasado yo jamás te olvidaré mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez a orillas del río negro escuché por vez primera con tierna con tierna voz verdadera el amor de una mujer de una mujer por eso lejano ayer mi recuerdo más sincero vamos a expresar te quiero hasta que te vuelva a ver mientras viva llevaré como un recuerdo querido porque en el Chaco porque en el Chaco ha sido donde pase mi niñez señor hasta siempre que te vuelva a ver que te vuelva a ver que te vuelva a ver ayer puede ser sigue señores Walter Valles en esta la tercera jornada de nuestro festival si en las canchas de payas saltan un gemer según los cortecitos tocando el violín son violín son violín hechizo busco y sonador son de algarrobo con viejo mistol samba y chacarera pide el bailarín al compás de un leguelo que empieza a latir si en las canchas de payas saltan un gemer según los cortecitos tocando el violín tenta una chinchada de larga de robar vibra la pachamama para el carnaval toca cortecito no se haga irrogar la luna desde el alba bajará a bailar como canta el río por cantar no más don a Carlos Corzo tocó este lugar si en las canchas de payas saltan un gemer seguro es cortecito tocando el violín ¡Gracias por ver el video!